Hola que tal, buenos días, para saludarlos y recordarles que en Comitán está próximo a arrancar la sexta campaña de consulta médica profesional 2017 con el doctor José Carmen Pérez Medina, mayor médico militar que llega a Comitán de Domínguez desde la Ciudad de México. Él es mayor médico militar con cédula profesional 236-5086 y estará atendiendo a partir del miércoles 21 de junio desde las 9.30 de la mañana, dolores de rodillas, articulaciones, cintura, columna, espolones en los pies, alergias crónicas tanto de la piel como respiratorias, prostatitis, diabetes, quistes, lunares en la cara, dolor ciático, problemas menstruales. El doctor Medina pues estará en Comitán a partir de este miércoles 21 de junio, haga con tiempo sus citas, hay cupo limitado, 963-109-4405 y 963-123-7194, anuncio cortesía de Farmacia San Sebastián de Comitán, la original para más información entre nuestras páginas oficiales, www.musicaynoticiasdemexico.com y www.farmaciasansebastián.com.mx Miércoles 21 de junio pues 9.30 de la mañana arranca la sexta campaña de consulta médica profesional 2017 para los clientes de Farmacia San Sebastián de Comitán con el doctor José Carmen Pérez Medina, mayor médico militar, consulte a su médico con cédula profesional, válido agotar existencias, alimente necesariamente, válido solo para clientes, el servicio es privado, no es un hospital público, Farmacia San Sebastián en Comitán en el barrio de San Sebastián a media cuadra del centro de salud, lo esperamos. Consulte siempre a su médico, gracias.